A punto de terminar, el plan de dinamización turística a la comarca del Bajo Aragón hace balance de los últimos tres años. Esta hoja de ruta que se marcó en 2014 ha contado con una inversión total de un millón de euros en acciones por potenciar este sector en la zona al albor de Motorland Aragón. La actividad del complejo del motor le valió a la comarca la concesión de este plan, que ha ejecutado junto al Gobierno de Aragón y en colaboración con la Asociación Empresarial. Es esta entidad la que seguirá teniendo un papel muy destacado a partir de ahora. Ya es un día importante porque el sector está vivo, el sector está con ganas de conocer, de resolver problemáticas que ahora mismo acabamos de conocer algunas de ellas. El plan de trabajo que nos habíamos previsto se ha cumplido casi al 100%, no del todo quedan cosas por hacer y sobre todo a partir de ahora lo que queda es que todo lo que hemos trabajado, que hemos sembrado y que se están recogiendo, empezando a recoger frutos, a partir de ahora el sector empresarial recoja buenas, pero que muy buenas cosechas. Pero para eso necesitamos que ellos tomen ese testigo y que con la ayuda, por supuestísimo, de las instituciones y la comarca va a seguir estando ahí, pero que ellos tomen un poco la iniciativa. Para poner en común lo logrado y las tareas pendientes, la comarca organizó unas jornadas con profesionales, personal de educación, formación y empleo. Una jornada que atrajo la atención de un centenar de personas y en la que se marcaron los retos a conseguir a partir de este momento, entre ellos, seguir estrechando lazos entre el sector privado y el público. Es que nosotros hemos aprobado el plan estratégico, que era un plan ambicioso y que no solamente era para la legislatura, sino que va más allá, hasta el 2020, porque entendemos que tenemos que trabajar con unos objetivos, pero no solamente la administración, que ahí teníamos, había unos actores que teníamos que trabajar de manera conjunta, que es la administración y el sector privado. Y eso lo estamos haciendo, que es muy importante. Los objetivos que nos hemos marcado no han sido unos objetivos que han salido por generación espontánea desde los sillones de un despacho, son unos objetivos que han sido consensuados con el sector y, sobre todo, y el resultado final es que nosotros queremos que Aragón ofrezca un turismo de calidad. En estos años, entre otras cosas, se han señalizado cuatro rutas moteras, también rutas BTT, y se han embellecido los cascos urbanos de los pueblos del Bajo Aragón. Se ha lanzado la ornitología como nuevo nicho de turismo y se ha potenciado también la figura de Luis Buñuel.